La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara entregará lotes a 20 familias de Patagones este jueves El Intendente José Luis Sara entregará lotes a 20 familias maragatas Se trata de los terrenos ubicados en la Chacra 183 Que fueron adjudicados a través del programa Un Lote Una Vivienda Luego que se llegara a un entendimiento con la Escuela Carlos Espegazzini A partir del reconocimiento sobre la titularidad de dominio Que la Municipalidad tiene sobre la tierra Charla sobre Celiaquía en el sitio del barrio Villalinche La Secretaría de Desarrollo Social invita a la comunidad en general A la charla informativa sobre Celiaquía Que se llevará a cabo hoy jueves 6 de octubre Estará a cargo de la licenciada en nutrición Juliana Luberti Y los asistentes podrán realizar diversas consultas Ya que participará también el equipo municipal de nutrición Creado bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social El encuentro iniciará a las 9.30 horas Y será en el Centro Integrador Comunitario Ubicado en las calles Sor Valles y Domingo de Oro Del barrio Villalinche Importante encuentro del Consejo de Vivienda y Hábitat en Estroeder El pasado martes en la localidad de Estroeder Se concretó un nuevo encuentro del Consejo de Vivienda y Hábitat En la delegación municipal En la oportunidad se analizó la adaptación de los criterios elaborados Durante la experiencia en Carmen de Patagones Con respecto al loteo social Y se evaluó la situación local Se analizó el reglamento interno y el relevamiento Que cada organización hizo de sus demandas actuales Gestión José Luis Sara Intendente ¡Gracias por ver el video!